¡Muy buenos días a todos de Kinnado Anime! Por fin, le damos fin a esta mini-triología que quería hacer de Gintoki, sinceramente, ya hablé de él como protagonista, ya hablé como personaje, y sinceramente no quería dejar de mencionar los momentos, mis momentos favoritos. Sí, sé que en el título lo voy a repuesto, los mejores momentos, pero no. Estos son mis momentos favoritos de Kinn en toda la serie, sinceramente. Aquí es a título personal, aquí combino todo, son mis favoritos. Lo voy diciendo y lo voy a repetir dentro de un rato, pero quería hacer esa decisión, quería mencionar esos momentos que, sencillamente, para mí, definen aquí, sinceramente, tanto serios como comedia, como acabo de decir. Así que, bueno, sin nada más que decir que estoy viendo Isekai Quartel y Re Cero, lunes, miércoles y viernes, en El Morado, a la cilera, nos llevará a Perú, a dar link en la descripción. Empecemos con ese video. A ver, esto de acá es muy sencillo, esta va a ser la introducción más corta que puedo hacer. Y es que estos son mis 10 momentos favoritos de Gintoki. favoritos, aquí englobo todo, tanto de comedia, serios, de todo. Y esto es a término personal. Si tú tienes una opinión muy diferente o me comió alguno que, sencillamente, para ti es top 10, pero no lo he puesto, por favor, déjame en los comentarios. Así que, bueno, son 10, no tengo menciones honoríficas. Así que, bueno, sin nada más que decir, empecemos. A ver, pongo esta de acá en el último puesto, aunque es una escena brutal. Y es que, sencillamente, Gint participa en su escena. Sin embargo, quien tiene todo el peso y quien tiene todo el protagonista de dicha escena es Toji. Sin embargo, aquí vemos a un Gintoki muchísimo más serio, muchísimo más dispuesto a ayudar. Literalmente le está diciendo, hey, viejo, mira, yo he pasado por esto. Yo te puedo aconsejar en ese sentido para que tú, en un futuro, no te arrepientas de la decisión que estés se pone a tomar. Yo te doy un consejo. Yo te doy mi apoyo. Y es que, viejo, la escena es brutal porque en ese punto de la historia ya sabemos el pasado de Gint. Ya sabemos todo lo que ha vivido con Shoujo, todo lo que ha vivido con sus hermanos, Takasugi, Gatsura, todo, todo. O sea, ya sabemos muchísimas cosas. Ya sabemos todo su pasado. Entonces sabemos que habla desde la experiencia. Habla desde un punto de vista, no de que, hey, viejo, yo te entiendo. No, sino de que, mira, así son las cosas. Así puedes hacerlo para que no te arrepientas. Para que después venga Toji, remate la escena con, este, entrando al Shinsengumi, entrando, este, con todos ahí parados y sencillamente tomando las riendas del Shinsengumi. Es una escena brutalísima. Si algún día hago un top de Toshi, esa escena va a estar más arriba, pero solo centramos en lo que es King. Como King, la escena sigue siendo brutal. ¿Por qué? Porque aquí ya vemos a un King cansado, un King destruido, pero que está ahí, sigue en pie, quiere seguir adelante, porque ya sabe lo que va a pasar. Ya estaba en esta situación, ya le habían capturado a sus amigos una vez, y la vez pasada no pudo hacer nada. Literalmente tuvo que decir entre su padre y sus hermanos. Pero aquí tiene las herramientas, tiene todo para ayudar, para decir, vamos a hacer las cosas bien, vamos a hacer las cosas juntos. Pero no puede hacer nada él solo, o no puede él motivar a todos. Toshi es la persona que tiene que hacer todo esto. Y él, como ya dije, lo único que le da es un consejo. Un tierno y preciso consejo, que sencillamente vale la vida entera. A ver, esta es de mis escenas favoritas de comedia de todo Gintama, sinceramente. Y es en un puesto tan bajo, únicamente porque King no lo protagoniza solo. O sea, este es un top de King. Entonces, sencillamente, el que haya varias personas que lo estén acá, apoyando en esa comedia, pues, sencillamente le baja un poquito de puntos. Pero aún así queda en el puesto número 9. Este chiste del baño me partió. O sea, literalmente todo bien, desde el punto de vista de que se encierran porque no tienen papel higiénico. Están literalmente dos enemigos y dos aliados ahí jodidos. Vemos, y eso es lo importante, vemos aquí, siendo un estratega militar en un tema tan absurdo, como es buscar un pedazo de papel para limpiarte el puto culo. O sea, es literalmente más te artiste a hacer comedia en un anime. No hay otra. Esto es literalmente, ¿quieres hacer comedia? Pues, yo te diría, vete a King Dama tres escenas. Este, el unco de esta y una más que vamos a hablar más adelante. Pero es como que, comedia, ahí está, huevo. ¿Por qué? Porque en el momento en el que se sientan de King comienzan a hacer unas maromas para que, hacer que los enemigos caigan y se limpien con papel lija, todo, ves toda la estrategia, ves todo como si fuese un maldito, este juego de ajedrez. De hecho, no sé si en el manga, pero en el anime te muestran perfectamente que esto es un juego de ajedrez entre los cuatro ideas que King literalmente está manipulando todo el suceso. Está varios pasos adelante y es magnífico. ¿Cómo haces? Y una situación tan absurda por ponerle un nombre que es literalmente buscar papel higiénico que es sencillo hacerle todo un dilema de estrategias. Literalmente bien como parecía Game of Thrones, esto, Game of Thrones para ver quién consigue papel higiénico más rápido. Es que esto es una masterclass de Gintama en hacer todo ese tipo de cosas. El resultado, pues, Kondo y no me acuerdo el nombre del otro, el Rubio, el que estaba obsesionado con QV, pues terminó sacrificándose cuando logra limpiarse con la lija pero pues se cargó a uno así que, hey, victoria. Podemos decir que el plan de Gintama funcionó, al menos alguien se limpió con lija pero aún así es increíble, increíble la escena. King siendo un maestro de estrategia en todos los aspectos de la vida, incluso de cómo concibir papel higiénico. Esta escena es básicamente la escena en la que King, estando encadenado, bueno, estando en prisión, le promete a una niña que posteriormente va a ser Saemon, esta Shinigami, que nunca me acuerdo de su nombre, es Saemon, discúlpenme, le promete que un día va a limpiar sus pecados, la niña le promete que cuando sea una ejecutora, una Saemon, va a limpiar sus pecados y le va a cortar la cabeza y va a poder vivir en paz. La escena es bonita, es muy agradable, también tétrica porque literalmente estás diciendo, hey, te voy a matar al protagonista, qué bueno que al final no pasó, es un alivio sencillamente saber porque yo cuando lo vi, incluso cuando subí el video, aún estaba con los goos en la garganta literalmente para saber si es que en algún momento Ging no iba a morir en la serie, es como que una pequeña deathflash que tenía Ging por toda la serie y es como que siempre estaba ahí en mi cabeza rodando la duda pero qué bueno que no pasó, qué bueno que no pasó, pero regresando a la escena sinceramente es muy deprimente y a la vez muy bonita, ¿por qué deprimente? porque pues como ya dije te estás jugando con la muerte de literalmente el protagonista, el mejor protagonista del Shonen, también porque veo el estado mental que está aquí y en ese momento acaba de perder a su padre, sus hermanos no saben dónde están, Takasuki sabe que se ha enojado con él, no sé en qué relación estaba con Katsura en ese momento de su vida, pero estaba como que muy solo, muy solo, estaba deprimente y entonces le dice está bien a la niña porque pues no tenía nada por qué vivir y es triste, es triste y esto hace que el personaje tenga unas capas de trasfondo increíble y aquí se me muestra perfectamente lo que es King, una persona que sí, tiene traumas, está re traumado el tipo, pero aún con todo está ahí, siguiendo viviendo, seguir viviendo y busca, perdón, quiere, en ese momento veo que King sencillamente dice pues tal vez al final pueda hacer las cosas bien, dejándose matar y pues todo el trasfondo que ya sabemos que es lo que le da más punch a la escena porque ya me contaron yo como alguien no japonés no sabría lo mismo y pues me cuentan todo el trasfondo de esta ceremonia y por qué es tan simbólica y eso le da una capa más a la misma escena que me gusta bastante sinceramente sí, tal vez tenga ese puesto muy abajo porque sencillamente es como que no me gusta que me jueguen con la muerte de King pero aparte quitando eso de un lado la escena es muy bonita y muy entre entre arnecedora y a la vez triste creo que es una combinación de todo a ver empecemos diciendo que bueno esta es la esta es la escena en la saga de las cuatro devas bueno de Kamikuchi con las cuatro devas donde vemos que pues Jirochu espero que lo pronuncie bien mata o bueno hace un Nintendo asesinato contra Otose sabemos que no lo logra pero es la escena es el momento exacto en el que sencillamente King llega completamente en lluvia viendo lo que presuntamente es el cadáver de Otose ahí tirado y con Jirochu ahí hablándole aquí no le importa nada es ese momento en el que vemos a un King desatado furioso la escena es brutalísima literalmente es una de las mejores peleas que hay en todo Quintama cuando sacan su espada el fondo se hace completamente blanco haciendo relación a que sencillamente está herido a la mierda ya no ve nada es literalmente una vez que solo ve en blanco y negro la escena es brutalísima sinceramente brutalísima en todos los aspectos y la pelea que lo sigue es sencillamente mejor como ya dije una de las mejores peleas que tiene todo King pero aquí vemos a un King literalmente destrozado en todos los aspectos de la palabra no piensa no razona de hecho no está tan está tan ido no se enfoca en absolutamente nada que sencillamente dice no puede pelear contra el Jirochu un Jirochu que pues sí es muy poderoso pero que en teoría King debería ser más poderoso o al menos darle pelea pero está tan jodido de ver a la persona que le abrió las puertas la primera persona con la que tuvo una relación de amistad no se me malentienda cuando salió de la cárcel cuando estaba literalmente en la soledad absoluta que son es un mar de emociones ya incluso la serie lo hace de forma increíble porque vemos en los capítulos justamente detrás de este es decir uno o dos capítulos antes la relación que tiene los dos con todos con catarina con king o sea ya me construyen que entonces es una persona un pan de dios una persona que sencillamente se preocupa por todo el mundo y verla aquí literalmente muerta matada a traición por lo que se considera su mejor amigo es que no tiene nombre y todos creo creo que hablo por todos que cuando vices esa por primera vez vices a un king desatado un king furioso pero a la vez herido este es el momento en el que king sencillamente viejo lo vi más vulnerable o fue la primera vez que lo vi muy vulnerable en toda la serie me encantó me encantó ese king me encantó ese frame con sin color con este el ojo brillante fantástico fantástico esta es mi escena cómica de king favorita estamos abajo porque pues el resto de escenas es muchísimo mejor ya hablaré de ellas pero es que toda esta escena está lleno de hecho desde el capítulo anterior a la escena cuando se disfraza de Takasugi y Sanchan lo encuentran desde ahí podemos contar desde ahí hasta que sale medio traumado de toda la situación todo la comedia involucrada es increíble desde este juego de miradas hasta que pues la escena que se llama se roba el puesto que es cuando Tsukiyo lo pone en una cinta transportadora y literalmente vi a King al Nirvana me encanta todo o sea el momento en el que sencillamente ves cómo lo va a hacer y cómo es que cada vez King va perdiendo de pocos el sentido de la realidad o el hirio como quiera llamarlo que cada vez se vuelve más y más y más iluminado hasta el punto en el que sencillamente se convierte en un Buda literalmente estuvo a un mechón de pelo de estar cien por ciento iluminado de decir hey aquí yo soy un dios es que esto es comedia ya lo dije en la parte del baño esto es masterpiece y esta es a la escena que me refería esto es saber cómo hacer comedia es que lo tiene todo la construcción ya está sabes que la va a pasar mal la va a pasar mal también todo el trasfondo que le tienen que pues ellos no conocen a Takasugi y no le importa un carajo torturarlo entonces lo van a hacer también incluso hay pequeñas bromas este de cuarta para ellos que a Quintama le encantan hacer eso y le salen perfectamente bien como es Otae diciendo como la persona que en algún momento fue el villano principal de la serie ha sido rebajado a este punto y pues este tipo de bromas le encanta hacer a Quintama y la sale tan bien tan natural porque ya son parte de la identidad de Quintama es que esta escena no tiene todo y el remate del Buda sencillamente nadie me lo va a quitar es la mejor escena de comedia que tiene en relación a King que tiene a King como protagonista lamentablemente no la mejor de toda la serie ese puesto seguirá siendo de un codés pero el Buda el Buda a ver para empezar quiero dejar muy en claro que esta no es la escena del bote en el río con las ácoras en donde Takasugi se despide sino es el momento exacto en el que Takasugi está dejando de ver a King y King con todas sus fuerzas con todo el poder de voluntad que tiene aguanta el llanto hasta que se cerciera que Takasugi ha dejado ese mundo para dejar de llorar esta es la escena de la que estoy hablando y esto es eso me encanta en todos los sentidos de la palabra me encanta porque sencillamente veo a un King vulnerable veo a un King que sencillamente había hecho las paces con Takasugi y ya se estaban llevando bien literalmente todo y de la noche a la mañana viene un desgraciado porque si Utsuru es un desgraciado y se lo arrebató al fin y al cabo tú y yo sabemos que pues Takasugi estaba viviendo tiempo extra que debió haber muerto en el asedio o pues en el primer ataque de este de todo esto de la primera parte de Soul Silver Ark pero al final se inyectó la sangre de Utsuru y compró tiempo extra eso se lo hacemos tú y yo pero el King no lo sabía tuvo que librar todo esto tuvo que aunque si la batalla en la película se muestra que pelea contra Utsuru es en realidad está peleando contra su propio hermano está peleando contra pues contra Takasugi y dejarlo ahí muriendo disculpen no es agradable pero después de la conversación después de todo sencillamente King entiende que pues es su momento no puede ser nada más que estar ahí y acompañarlo en sus últimos segundos de vida y duele duele más por todo el transforme que sabemos que Takasugi no quiere partir de este mundo viendo su hermano llorar viendo tristeza antes de irse porque no quiere tener ningún arrepentimiento en su vida sobre nada de lo que ha hecho hasta ahora siendo así que King siendo el protagonista del hermano más cabrón que hay aquí se aguanta las lágrimas se aguanta todo se aguanta el dolor un poco y eso es horrible es sinceramente horrible para él no sé si tú alguna vez has sentido que necesitas llorar pero tienes que aguantarte hasta llegar a un lugar donde tú sabes que aquí nadie me está viendo puedo llorar esos pocos segundos en los que te estás aguantando es literalmente el infierno en vida y King lo tuvo que sufrir ahí y la serie bueno la película lo hace de maravilla y cuando lloras sencillamente es me parte el corazón a ver esta es la escena en la que en el arco pues el paso de Kagura y todo esto de acá que no me acuerdo ahorita el nombre disculpen donde pues vemos a Kamui a Calvito y a Kagura pelearnos con Lidosias pues llega aquí y como buen hermano mayor le da un cabezazo a a Omiboshu diciendo hey acabo de vencer al tipo más fuerte no importa que yo estaba literalmente hecho mierdas estaba rematado ahora soy yo el tipo más fuerte del universo entonces tienes que pelear contra mí esta puede ser una escena cómica escena toda porque pues bueno Kim le da un cabezazo a un Omiboshu hecho mierda con casco y literalmente parece que Kim salió peor parado porque le sale toda la sangre en la cabeza pero hay muchísimo más trasfondo en esta escena de lo que pues a primera vista podría aparentar ¿por qué? porque sencillamente vemos aquí que Kim se entromete en la vida de Kagura o sea este era un problema familiar pero esto ya es parte de Kim ellos ya son familia de Kim ellos son parte de no puedes decir hey no te metas porque no somos familia no para Kagura y para todo lo demás Kim es otro miembro de la familia tal vez el hermano mayor que no deseas ni nada de esto y es la forma en la que Kim demuestra de que hey yo también soy involucrado tus problemas son mis problemas tal vez pueda no entender tal vez no pueda ayudarte muchas veces pero no quiere decir que no lo vaya a intentar es creo yo la forma en la que Kim se inmiscuye en todo esto es decir no me apartes no nos dejes somos parte de este es tu problema ok pero eso también lo hace nuestro problema una escena literalmente cómica corta literalmente es Kim dándole un cabezazo a Omiboshu con toda la comedia que Gintama suele hacer pero aún con todo eso el mensaje es transmitido y es lo que me gusta de esta escena que si puede ser cómica pero yo no lo considero algo cómico no al 100% porque es como ya dije es la demuestra de que Kim ya es parte ya es familia como diría Toretto sinceramente y sencillamente me gusta me gusta bastante esta escena y no la y la quería mencionar incluso la considero mejor que de las anteriores por todo el trasfondo y que es la culminación de todo un desarrollo entre Kaura y Gin pues ambos comienzan siendo pues desconocidos y ya son como literalmente hermanos a ver esta es la escena en la que literalmente Gin echó una bestia de ira de odio de todo intenta matar a Sade 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 ay no me acuerdo el nombre sinceramente si me conoces o has visto varios de mis videos sabes que soy una lacra con los nombres sinceramente entonces el Donald Trump este Shogun sinceramente el que se parece a Donald Trump el tío de Shige Shige es el desgraciado ya habiendo dejado eso en claro la escena es brutal es literalmente un intento de asesinato vemos a un King como una bestia yendo a por el cuello en un intento de matar literalmente decapitar al desgraciado de una sinceramente y es que todo está perfecto desde el momento en el que el sujeto habla y comienza a denigrar a este encendido que no puedo reiterar el nombre de como es que es un gusano que se arrastra siendo que Gin sabe todo el contexto de que pues él siempre quiso volver con este a Yoshiwara con la cortesana a tener una vida tranquila y que fue ese desgraciado que sincerme de no lo dejó de hecho los utilizó a los dos para fines políticos sinceramente es un desgraciado y Gin no lo iba a soportar en ningún momento lo iba a soportar sinceramente por eso carga contra él en todo la ira el momento en el que sencillamente llega Oboro a detenerlo y pues Gin le parte la espada con los dientes esto es cine esto es cine esto es cine ver a Gin en la viejo la animación aquí lo hizo muy bien ponerse plano en blanco y negro con Gin mientras muerde la espada los trozos ahí como si fuera una bestia salvaje es epicardo este es lo más épico que ha habido en Gintama sinceramente y bajo perspectivas personal solo en epicidad solo superado por el puesto número uno sinceramente pero esta escena es brutal y más aún cuando tú tienes un conocimiento previo y es que este tipo es literalmente de hecho Gin lo descubre poco después pero tú ya puedes hacer la retrospectiva y la escena queda muchísimo mejor porque este fue esta persona es literalmente la persona o el provocador de toda la desgracia que ha vivido Gin de forma muy indirecta pero este es el desgraciado que lo hizo fue quien al fin y al cabo decretó que su este maestro fuese capturado así dice que era porque era un traidor de los cuerpos y todo esto pero los cuerpos estaban a favor del Shogun trabajaban para el Shogun entonces el Shogun tuvo que ver en todo esto fue la persona que literalmente contra la que peleó en la guerra quien en teoría mandó a Gin este a decapitar o a su maestro o a cualquier de todo sí sé que el Tendon Shoe todo esto pero el Shogun tiene cierta culpa o cierta responsabilidad en todo esto entonces este tipo es un desgraciado y sencillamente Gin tenía todas las de querer ir a por su cuello de una y sinceramente todo está bien banda sonora y eso que no lo he mencionado mucho en ese video porque la banda sonora cumple siempre entonces no quería ser repetitivo pero aquí increíble animación brutal es la escena en blanco este negro es brutalísima todo todo es genial esta sinceramente es de mis escenas favoritas y sí sé que muchos pueden considerarla épica pero para mí es satisfactoria más que épica me explico esta es la escena en la que pues King junto con Kagura y Shinpachi ayudan a Shoujo a pues desintegrar el núcleo de este de Altana casi se me va el nombre lo que implicaría que pues Shoujo también desaparecería y pues es la escena en la que King le dice mira he hecho a Yoshua Yorosuya disculpen tengo ese trabajo tengo personas a mi cargo como mis discípulos como tú una vez lo hiciste conmigo soy una persona de bien me has criado de forma correcta y sinceramente se despide de él porque pues al fin y al cabo pues la va a palmar disculpen pero así son las cosas y esta escena no la siento tan épica pero la siento satisfactoria es el cierre de un viaje el cierre de que pues King como dije en el video de su personalidad de él como personaje y King empiezas siendo una persona muy solitaria y terminas lleno de amigos lleno de felicidad sinceramente y es el último momento en el que le puedes decir pues si lo lograste hiciste las cosas bien fuiste por el buen camino al final te resistes como una familia como la que tenías con Shoujo Takasugi Gatsura ahora la tienes con Sadaharu Kagura y Shinpachi sinceramente ya ya puedes dejarme padre bueno maestro en este caso porque ya soy una persona de bien ya he hecho las cosas correctas y ya está ya no tienes que preocuparte por mi ni por nada de lo que yo haga esta es la escena que sencillamente cierra el arco de Ginn cierra su viaje sinceramente no podía quedar fuera de este top ni cagando hay una escena que me gusta muchísimo más que es literalmente el puesto número uno pero aún así es una grandísima escena los feelings que me deja son increíbles me sale la lagrimita cada vez que la veo y sinceramente no hay punto de comparación esta es de las mejores sin ninguna duda no había otra era literalmente desde el momento en que concebí este video como las mejores escenas de Ginn yo sabía que esta iba a ser el puesto número uno es la más épica en todo sentido después de una batalla completamente brutal donde conocemos el pasado de los cuatro de Shoujo Katsura Takasui de todo el mundo sencillamente lo conocemos absolutamente todo Ginn dice yo soy un discípulo de Shoujo y me encanta porque sencillamente es la cúspide de toda esta pelea pelea que perdonen pero les si les debo un video de esta pelea pronto va a salir y sinceramente como dije es la culminación después de toda la pelea después de todo él se él se nombra como discípulo de Shoujo siendo oye respondiendo a Takasugi diciéndole que él también va a ser este va a perseguir a la va a seguir con su legado que es lo que Takasugi tanto presumía y Takasugi responde diciendo así que todavía no había sido expulsado siendo que pues faltó o al menos es lo que yo interpreto faltó mucho a las enseñanzas de Shoujo al seguir todo este camino de ira pero es que Ginn ya sabía todo esto Ginn sabía que tal vez se sentía así y todo esto y escogió las palabras precisas soy solo yo soy discípulo de Shoujo y se acabó no hay más no necesitas más no estás aquí hacerte el elocuente decirnos que esto lo otro no no lo necesitas pocas palabras conciso la escena más épica después de una pelea completamente brutal que me desarrolla a todos literalmente todos los me desarrolla Takasugi me desarrolla Katsura me presenta y me desarrolla Shoujo es increíble la batalla sinceramente y una forma de terminar la mejor batalla de toda la serie no había otra forma sinceramente perfección bueno si has llegado hasta aquí quisiera agradecerte y si es que no es mucho pedir pedirte un like que eso me ayuda bastante porque recién estoy empezando y nada más muchas gracias por ver y hasta la próxima hasta la próxima chau